Hola a todos, bienvenidos a este vídeo en el que os enseñaré cómo conseguir los diferentes modos de tener un pase gratis. Bueno, en el foro de ayuda, como podéis ver, habrá un tema llamado Consejos y Trucos, ¿vale? El manual del caballero, que ha sido redactado por antiguos moderadores, ¿vale? Y que está actualizado por los que estamos ahora, porque el juego va cambiando. Entonces, hay varios enlaces, pincháis allí y os llevará a la parte de la conversación donde está. La de los pases es la primera. Y bueno, aquí hay una descripción y lo más importante que tenéis que tener claro es que siempre tenéis que tener vuestra cuenta de correo electrónico confirmada. Principalmente para casi todo. Y bueno, sobre todo para ganar los pases, es interesante. Tanto como para el caballo pase, que lo veremos más adelante. Y bueno, el caballo pase, como subraya allí, se manda al paraíso y el paraíso no es el remanso de paz, ¿vale? Sobre todo. Y bueno, luego tenéis allí. Hay puntos de fidelidad y con estos también tenéis que tener vuestra cuenta confirmada, ¿vale? De ahí la importancia y estaría en la página de pases en la pestaña de gratis. Y bueno, es un minijuego lo que tenéis que pasar, ahora lo veis. Y bueno, presentando vuestras señales a la perla negra, también podéis ganar pases, además de EQs. Si no consiguierais que vuestra creación pasara, pues os devuelven los pases. Y bueno, como veréis podéis conseguir 40 pases con una capa. Y bueno, poco a poco lo va describiendo allí, así que no os lo voy a leer, que ya sabéis. También están las semillas pase, que hace un montón que no se ven en el juego, pero bueno, por si acaso crucemos los dedos a aparecer algún día, también os lo explico. Y por último, el divino Creso Junior, digo Creso, que nace del Creso Junior, y cada 13 de mes te da un pase. Y si el 13 cae en viernes, pues te da dos. Entonces es muy fácil participar para tener este divino y nada más. Vamos con ello. Las ventas. La primera parte de todo. Bueno, es muy sencillo. Si tenéis un buen caballo, podréis venderlo por pases. O si tenéis un caballo con capa rara, con algún objeto, ¿vale? En esta lista vais a ver muchos caballos. Con manzanas de oro, con otros objetos combinados. Como veis, algunos no tienen manzanadero, pero sin embargo, no solo tienen una capa rara en su raza, sino que además son bastante buenos. Entonces, bueno, siempre estos caballos van a tener buena salida por alguna cantidad de pases. Tampoco os paséis. Siempre podéis mirar en las ventas, más o menos, parecido a lo que queréis vender, y saber si puede venderse por algún pase o no. Bueno, aquí hay muchos caballos que, aprovecho para decirlo, tienen un nombre que no está permitido, ¿vale? Tus padres no te llamaron vendo niño, así que tú a tus caballos tampoco les puedes poner un nombre así como cambio o esto por otro, ¿vale? Así que es un juego, sí, pero bueno, las normas son las normas. Y hay que respetarlas, ¿vale? Más que nada porque os podéis ganar una advertencia o sanción si reincidís. Y bueno, como veis también aquí, siguiendo, hay algunos que se venden, aunque parezcan sencillos, tengan un mal PG y una capa normal, pero se venden caros porque tienen mascotas, que solo se pueden conseguir en las ventas porque se retiraron del juego. Entonces, bueno, obviamente los divinos se van a vender por pases. Así que bueno. Siguiente paso, el paraíso, que no es el remanso de paz. El paraíso significa que yo tengo un caballo que tiene más de 30 años, como veis allí, que obviamente ya está viejo y cada día su salud se va desgastando. Entonces, lo podéis, como si lo mandáis al remanso de paz, solo os va a dar 400 EQs. No os va a dar nada más y lo peor es que encima no podéis resucitarlo porque los caballos con más de 25 años no pueden resucitar. Así que, cuidadito con eso, porque muchos confunden una cosa u otra y en el remanso de paz los caballos no están muertos. Están liberados de tu cuenta, que es diferente. Y bueno, por otro lado, pues veis, lo estoy envejeciendo, esto generalmente no lo suelo hacer. Más que nada porque ahora no le voy a dar de comer para que veáis, para que desgaste antes la salud. Yo les doy siempre de comer y de hecho, yo juego a ver cuánto me viven, pero para que veáis dónde tenéis que darle. Vale, entonces veis que ya obviamente si se queda flaco la salud empeora. Siempre le hago la misión, ¿vale? Eso no es diferente. Y bueno, una vez que el caballo, si se pasa a la página, muere, nos aparece la opción de mandar al paraíso. Ahí veis que en la cuenta tengo cuatro pases, ¿vale? Esta es de mi versión en alemán y efectivamente ahora tengo cinco, ¿vale? Una vez el caballo ha muerto y me he mandado al correspondiente sitio que es el paraíso, me dan cinco pases. Entonces, en el historial de pases, pues ahí os vendrá que por la muerte del caballo te dan un pase. Y hasta diez podéis hacerlo. Más de diez os darán un objeto. Así que bueno, sigamos. Este sería la parte de... A ver... Que me acuerde... La parte del pase por jugador asigo. Esto es de si tú entras a jugar todos los días y eres un jugador fiel al juego. Tenemos una barrita pequeñita que se llama... Bueno... Cada día de conexión te puedes sumar hasta máximo de diez puntos. Así que al treinta días, si estás conectado siempre, vas a tener trescientos. Y con eso podrás conseguir el pase que te pide. Si juegas muy poquito no te va a sumar los diez puntos, pero bueno. Esto es cuestión de coser y cantar. Tú entras al juego, juegas un poco, cuidas un caballo y tienes diez puntos. Así que bueno, te vamos a conseguir y nos pide un pequeño minijuego. En este caso me ha tocado limpiar los cascos del caballo. Tienes veinticinco segundos, no pasa nada si no lo completas en el tiempo porque puedes repetir. Y bueno, te puede pedir unas competiciones de saltos o de enlazar obstáculos uno con otro, ¿sabes? Así. Y bueno, hasta que te da el pase y todos están contentos. Bueno. Tengo cuatro pases en la cuenta y no tiene más misterio este pase. La perla negra. Con la perla negra podemos conseguir hasta cuarenta pases por capa. Veinte si son limitadas y treinta por cada paisaje. Vale, y en este caso mandé estas, salieron elegidas. El último es una capa limitada a cien usos, me parece. Y bueno, las otras son normales, así que treinta por cada paisaje, cuarenta por el pegaso rosa estridente. Y como veis aquí, veinte por el caballo que os digo que tiene la capa limitada. Y arriba, esas dos perlas son los pases devueltos por las otras creaciones enviadas. Así que siempre tardan un día o dos, pero siempre os envían los pases que habéis gastado. Semillas pase. Otra manera de conseguirlo, pero estas semillas casi nunca salen. Yo jamás en la vida los he visto. Tienen que salir en la tienda, en el apartado que os pone agricultura. Junto con las otras semillas que venden, ¿vale? Pero hace, como os digo, hace muchos años yo creo que salieron en el 2008, cuando estrenaron el juego y no han vuelto a salir. Pero bueno, por si acaso, cruzamos los dedos, vuelven a estar allí. Bueno, saber que bueno. Obviamente tenéis que plantarlas siempre en un prado de veinticinco hectáreas, el más grande que tengáis. Y solo os va a dar un pase, ¿vale? En este caso daríamos a cultivo, otras, y nos aparece la opción de semillas pase. Que dice que no está, la estación no es la idea para estas semillas. La estación que tenemos que escoger para sembrar sería otoño. Vale, pero aún así casi nunca hay en la tienda, ¿vale? Pero bueno, prado de veinticinco hectáreas, otoño, tardan un mes en germinar y solo te dan un pase. Bueno, divino creso. Este divino lo puede conseguir cualquiera, pero es un sorteo al azar. ¿Cómo lo consigo? Tengo que cambiar el perfil de mi caballo y llamarlo creso junior. Junior con tilde, nuestra tilde normal, el acento normal y corriente. Luego, tengo que cuidarlo, os recomiendo que uséis un caballo, es decir, que nombre es un caballo que uséis todos los días. Que lo cuidéis al menos, aunque sea para caballo pase. Porque si os aseguráis que el día doce, que es el día que cuenta cuidarlo para el sorteo, no se os pase. ¿Vale? Si vemos este caballo, además, si sois ricos y atesorados, podréis conseguirlo también en las vendas. Si veis que nunca os toca en el sorteo ese que os digo. Pero cuesta una barbaridad, también os aviso. ¿Vale? Costará como... Alguna vez cuesta un millón y veinte pases o algo así. Entonces, bueno. También depende ya de lo que uno quiera gastar. Si se quiere conseguir el divino por los pases o por colección. Lo que quiera. Entonces, bueno, vamos a poner divino. Lo buscamos. Y más abajo, más abajo. Ahí está. ¿Vale? Como os digo, es un millón y cincuenta pases. Un porrón. Pero si creéis que os va a merecer la pena, pues lo cogéis y ya está. ¿Vale? Como os digo, cada día trece del mes os da un pase. Si cae en viernes ese día trece, os da dos. Y conseguirlo es tan fácil como eso. Yo a este caballo le nombré Creso Junior. Tuve suerte. O no. Según se mire, porque ya era un caballo pase. Se me convirtió en Creso Junior. Es decir, en Creso. Entonces, por eso os digo. Le nombráis Creso Junior. Y aquí en la descripción podéis ver que cada mes al azar se hace un sorteo del divino Creso. En el que un Creso Junior se convierte en el divino. Y bueno, tiene que haber sido cuidado el día anterior. Bueno, y con esto veis que realmente es muy fácil conseguir pases gratis en el juego. Sin tener que gastar un euro o nada. Y nada, es decir, por lo menos 10 pases al mes los conseguís si sois constantes. Uno por el jugador fiel. Y ya son 11 pases que no teníais antes, ¿vale? Entonces, bueno, solo es cuestión de esforzarse un poquito. Y si luego tenéis más suerte, pues más pases iréis recibiendo en la cuenta. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao.